De la fábrica a tu casa El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo. Su palabra deriva del latín caementum, que era como los romanos llamaron a la mezcla de cales y cenizas volcánicas que utilizaron para construir sus obras hace más de 2.000 años. La receta para fabricarlo consiste en extraer rocas sólidas de caliza, convertirlas en polvo en enormes trituradoras para luego calentar el polvo en hornos de calcinación. El resultado, el material que da forma a grandes proyectos arquitectónicos y obras de infraestructuras que permiten el crecimiento y desarrollo de ciudades y países. Nosotros desde el momento que dejamos de ser nómadas y nos hicimos habitantes de un solo sitio, necesitamos un sitio para vivir, que es nuestro hogar. Ese hogar se construye con cemento, así que desde mi punto de vista el cemento construye ciudades y las ciudades son reflejo de la sociedad. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Melon, la primera fábrica de cemento de Chile y Sudamérica y que con más de 100 años de trayectoria logra fabricar cerca de 12 millones de sacos de cemento al año. Sus inicios se remontan a 1906 en la ciudad de La Calera, cuando es fundada bajo el nombre de fábrica de cemento El Melón. Desde los inicios de Melón, en 1908 hasta hoy, nuestras operaciones han vivido una profunda evolución que nos ha permitido contar actualmente con una capacidad de producción de 1,6 millones de toneladas. Lo que nos ha transformado en la fábrica productora de cemento líder del país. Hoy estamos presentes a lo largo de todo el territorio nacional y contamos con cuatro áreas de negocio, cementos, hormigones, áridos y morteros. Nuestro desafío permanente es entregar materiales de construcción de alto desempeño y calidad que nos permitan diferenciarnos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Sabías que? ¿El cemento es el segundo producto más empleado después del agua? Su producción en todo el mundo alcanza cerca de las 3.000 millones de toneladas al año. Para fabricar cemento, esta planta industrial desarrolla los tres procesos productivos básicos para la producción de este material. Estos son la producción de crudo, que es la encargada de recepcionar las materias primas, dosificarlas y molerlas, hasta obtener un producto homogéneo y muy fino llamado crudo. La producción de clinker, que es en donde se calcina el crudo en enormes hornos rotatorios, hasta conseguir un material semivitrificado con altas propiedades aglutinantes. Y la producción de cemento, que es en donde se mezclan el clinker, la fusolana y el queso en distintas proporciones para luego molerlas y con esto, reducir el tamaño de los componentes hasta obtener un polvo fino y homogéneo conocido como cemento. Veamos cómo lo fabrican. El proceso de fabricación de crudo se da mezclando proporciones muy exactas de cinco elementos que son muy abundantes en la naturaleza, de hecho son los cinco más abundantes, que son el calcio, el sílice, el aluminio, el hierro y el magnesio. Estos elementos, en diferentes proporciones, entran por nuestras materias primas, siendo lo más importante las calizas. En esta parte de la planta nos llegan a nosotros las calizas de distintas canteras, pero la química de las calizas no es suficiente para fabricar el cemento. Necesitamos además unos correctores químicos, uno de los cuales es la arena. La arena es alta en sílice y la ocupamos dentro del proceso. Y además utilizamos fierro o hierro que se almacena aquí en esta parte de la planta. Estas materias primas se transportan a través de cintas, las cuales llegan al proceso de molienda de caliza. El proceso de molienda de caliza consiste básicamente en moler las calizas junto con correctores y generar como efectivo dos. En la granulometría, que sea lo suficientemente fino y homogenizar todo el material para que quede en la mejor forma para el horno. Y para ello contamos con equipos de molienda, los cuales en su interior tienen bolas de acero, las cuales producen primero en una etapa de chancado y posteriormente una etapa de refinado con bolas de menor tamaño. El material que sale de estos semolinos de crudo es transportado de manera neumática a unos hilos de homogenización. El material, una vez acopiado en estos cilos de crudo, se transporta al proceso de calcinación y clinkerización. En el proceso de calcinación, el material que salió de los molinos de crudo se calcina a una temperatura máxima de 1450 grados. Que van a producir un mineral artificial, que es el clinker. En el horno tendrá un tiempo de residencia alrededor de unos 45 minutos, el cual ocupa una materia energética que es bastante variada. Melona ha hecho grandes inversiones en el sentido de utilizar distintos tipos de combustibles que sean distintos a los fósiles, de procesos industriales reciclados. Vale decir, neumáticos, sólidos gruesos, combustibles alternativos líquidos, entre otros. El clinker, una vez que sale del proceso de calcinación, el enhorno, pasa a acopios en silos para su posterior uso en la fabricación del cemento. En los silos de almacenamiento tenemos, además del clinker, tenemos yeso y tenemos pusolana. El clinker, la pusolana y el yeso son los principales componentes del cemento y las proporciones con las cuales se mezclan ellos van a determinar los diferentes tipos de cemento. Estos materiales clinker, pusolana, yeso y adiciones entran al molino para ser finamente molidos, al igual que las materias primas, a través de los mismos tipos de bolas, con una distribución distinta. Es así, un molino de bolas normalmente también parte con una etapa de chancado, con bolas de 90 hasta 50 milímetros. Y en segundas cámaras ya las bolas más pequeñas para refinar más el material, bolas entre 25 y 15 milímetros. Una vez que el cemento ha sido fabricado, se almacena en silos. Todo el transporte de cemento, desde los molinos de cemento hacia los silos en planta de la calera, se hace a través de cañerías y se evita el transporte por cinta para evitar un efecto de contaminación y un efecto visual a la comunidad. Una vez el cemento en silo, el cemento empieza a ser preparado para su despacho. La forma más típica es despacharlo a través de sacos, sacos de 42.5 kilos, que son los que ustedes ven típicamente en la carretera. Hay otro formato, que es el formato Big Bag, que son sacos de 1.500 kilos. Esta es la parte donde se despacha el cemento que va en contenedores o Big Bag. Hay dos personas ahí que son los encargados de llenar el contenedor y después, con la barba horquilla, yo lo retiro y lo estoqueo acá en la bodega. Luego tiene el cemento granel, que son los camiones de cemento que ustedes ven en la calle. Aquí empieza el proceso de carguillo de los camiones. Nosotros nos posesionamos la romana, el muchacho nos abre las tapas del camión y empieza a caer el material, más o menos 28 toneladas que caben en el camión. De ahí nos llega la guía de despacho y salimos directamente a los clientes. ¿Sabías qué? La primera construcción romana fabricada con hormigón fue el Teatro de Pompeya, construido en el año 75 a.C. Terminado su proceso de fabricación, el cemento ya está listo para ser despachado y utilizado en las obras y construcciones de todo el país. Pero el cemento no se utiliza por sí solo en la construcción. Este debe ser mezclado con otros componentes y aditivos para conseguir su propiedad moldeable, adherente, sólida y extremadamente resistente. Dependiendo de los componentes y aditivos con los que mezclemos el cemento y del uso que vayamos a darle dentro de una obra, podemos obtener dos materiales distintos de construcción, el hormigón y el mortero. El hormigón, o también conocido como concreto, es el material resultante de la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, arena, grava, gravilla, aditivos y agua. Este producto, que se caracteriza por su firmeza y resistencia, se utiliza principalmente para la obra gruesa y los cimientos de una construcción. Por otro lado, tenemos el mortero, que es el material resultante de la mezcla de cemento, arena y agua. Este producto, que es más fino que el hormigón, se utiliza principalmente para el revestimiento y acabado de las construcciones. El desarrollo y la industrialización de procesos en el mundo de la construcción han permitido que en la actualidad se fabriquen productos que nos ayudan a facilitar la faena y optimizar los tiempos de trabajo de una obra. Estos productos, que son conocidos como el mortero predosificado y el hormigón premezclado, se caracterizan, a diferencia de los preparados en la misma obra, por ser fabricados automáticamente en una planta industrial, lo que asegura la dosificación correcta de todos sus componentes, obteniendo así mezclas homogéneas listas para su utilización. En el caso del mortero predosificado Presec, su fabricación se lleva a cabo en una planta industrial ubicada en la comuna de San Bernardo, lugar hasta donde llegan los áridos provenientes de la cartera urbana más grande de nuestro país, ubicada también en la misma comuna. Se les denomina áridos a los materiales pétreos tales como la arena, la grava, la gravilla y el ribio. Estos materiales pueden ser extraídos desde las riberas de los ríos, o como es el caso de esta planta, desde el pozo de una cantera a tajo abierto. Su proceso productivo se basa en extraer rocas sólidas de la cantera, transportarlas a través de camiones hasta un tolva de descarga, la cual alimenta el machacador primario encargado de reducir el tamaño de la roca hasta aproximadamente 30 centímetros. El material resultante de la trituración primaria es conducido por cintas transportadoras a los molinos para reducir aún más el tamaño de las rocas a granulometrías comerciales, formándose así las arenas, gravas y gravillas. Tras haber sido reducida la roca a su tamaño adecuado, el material es clasificado según su granulometría y cargado en camiones para su posterior distribución. ¿Sabías que el Burj Khalifa de Emiratos Árabes es el edificio construido de hormigón más grande del mundo? El edificio cuenta con 828 metros de altura y para su construcción que duró 6 años, se utilizaron 330.000 metros cúbicos de hormigón. Para que se hagan una idea, solo en la base del edificio se utilizaron 45.000 metros cúbicos de hormigón, equivalente a un peso de 110.000 toneladas. Ya en la planta de morteros, los áridos son transportados hacia un horno rotatorio, el cual seca el material hasta dejarlo con un 0,8% de humedad. En la sala de control, donde se encuentra instalado el sistema automático de producción, el cemento y la arena ya seca, son pesadas, dosificadas y mezcladas para garantizar la homogeneidad del producto. Terminado el proceso de mezclado, el mortero es conducido a silos de acopio, ya sea para su despacho a granel, en camiones graneleros o en sacadoras, donde se envasan en sacos de diferentes pesos y medidas. En el caso de los hormigones premezclados, los áridos son trasladados en una cinta elevadora hacia una báscula de pesaje, la que posteriormente dosificará todas las materias primas que compondrán el hormigón. Nos encontramos en la planta de hormigón en los espejos, esta es la sala de despacho, en la cual se ubican todos los equipos electrónicos, con el cual dosificamos la totalidad de nuestros productos. En este momento estamos operando una planta central mix, MTM, la cual se encarga de entregar homogenizado nuestros productos en cuanto a la docilidad, y es un trasvacitado directamente a los móviles. Homogenizado el material y descargado en los camiones mixer, el hormigón ya está listo para ser suministrado en la obra, pero ahora viene lo más difícil. El hormigón es un material que se seca demasiado rápido, por lo que no se puede transportar por más de dos horas, desde la planta hasta su lugar de destino. Con el camión ya en la obra, los operarios descargan el hormigón del bombo giratorio, a través de una canaleta que de forma manual o hidráulica, se ajusta a la inclinación adecuada, que permite dosificar y extender el hormigón uniformemente sobre la obra para continuar con la construcción. Se puede pensar que al menos a corto plazo, el cemento ya sea utilizado como hormigón o mortero, seguirá siendo el material más barato, confiable y seguro para construir, y su consumo seguirá aumentando proporcionalmente el crecimiento de la población y el desarrollo social, urbano y arquitectónico de las ciudades y los países. Eso es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro capítulo más de De la fábrica a tu casa.